El gobierno es un desastre, eso es lo que puedo decir, porque nada nos da a nosotros, eso sí que es nada, nada. De ayuda, por ejemplo, nosotros no recibimos nada, no inscribimos toda la ayuda, eso que iba a haber, pero no recibimos. Gente, ahora estamos trabajando, ojalá que siga así legalmente, porque a medida que pasa, ojalá que legalmente mejore, porque si no trabajamos, no recibimos ayuda de nadie. Hicieron bien también, enviaron ayuda, o sea que a mí me llegó la ayuda, sí, pero estamos pasando días difíciles legalmente. Lo que tienen más es el que se beneficiaron otra vez, y al final los pobres se quedaron otra vez sin nada, como siempre. Al final no hay nada, y a nosotros los pobres no vendemos más nada, y ahora vinimos otra vez, y es un desastre. ¿Después de cuánto tiempo volviste a trabajar, señora? Yo después de tres meses. No hay plata en la calle, se habla de 1.600 millones de dólares, y no hay, no se ve, en la práctica no se ve, es una vergüenza. Tenemos que estirar entre todo el carro, si es posible, de día y de noche, para poder mejorar el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!